Las autoridades sanitarias de la ciudad china de Wuhan reportaron que sus hospitales están libres de pacientes con COVID-19, después de cinco meses de contagios en la ciudad que fue el origen del brote de la nueva cepa de coronavirus. En un comunicado, el Ministerio de Salud chino informó que esto se debe a los esfuerzos del personal médico que logró la contención del patógeno. El gobierno de China informó que pese a los esfuerzos médicos, los centros ambulatorios no serán desmantelados, pues se prevé una nueva ola de coronavirus en el próximo mes de noviembre. El portavoz de la Comisión Nacional de Salud, Mi Feng, indicó que el último paciente que inclusive cayó en situación de gravedad por complicaciones fue dado de alta el viernes. En tanto, en la provincia de Hubei, el número de los casos oficiales de COVID-19 se ha reducido a 50 infectados confirmados, aunque según el gobierno chino, estos casos fueron reportados hace 20 días. Al momento, China cuenta con un reporte de 82.827 contagiados de coronavirus a nivel nacional, de ellos 801 pacientes siguen en tratamiento y observación y 77.394 ya fueron dados de alta.